Mi nombre es Lizardo Bavillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Espera. Quiero agradecer como presidente de la Junta de Acción Comunal a todas las personas que de una u otra manera hoy participaron en esta jornada de la luz, oración y protección. Esa luz que encendimos por las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos. Esa luz que encendimos por la sanidad de los que están enfermos y esa luz que encendimos por la protección de todos y cada uno de nuestros habitantes. Mil y mil gracias a todos, a las personas que pudieron colaborarnos con las velas, infinitas gracias. De verdad que valió la pena hacer esta jornada tan conmovedora, tan sensible y que creemos que la vamos a repetir porque de verdad que vale la pena seguirlo haciendo. Quiero también agradecer a todas las personas, a mis compañeros de Junta de Acción Comunal y a las personas que de una u otra manera colaboraron en esta jornada porque gracias a ellos fue un éxito. De verdad, infinitas, infinitas gracias. Dios los bendiga a todos y de verdad que nos veremos en una próxima oportunidad haciendo este tipo de actividades en el Barrio La Esperanza. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.